¿Por qué estamos todos acá? Vengo trabajando en el desarrollo y promoviendo el CAP internacionalmente desde el 2001 aproximadamente. Sí, 2001. Y estos son los temas principales que voy a cubrir en esta presentación. El primer tema menciona las oportunidades y desafíos. Como saben, las autoridades de la alerta desde hace mucho tiempo utilizaron los medios comerciales, televisión, radio, por ejemplo, para difundir las alertas públicas. Muchas estaciones de televisión insertan texto. Acá ven el texto, esta frase acá abajo, con un mensaje de alerta. Y las estaciones de radio insertan un mensaje en la transmisión cuando están haciendo radiodifusión. Y esta es una enorme publicación y es confundida en todo el mundo e involucra decenas de miles de millones de dólares. Y esto se hace en forma continua. Y ustedes saben, yo sé, ¿dónde miramos televisión? ¿Dónde escuchamos radio? Acá, en este aparatito que tengo en la mano, cambió la tecnología, algo está ocurriendo. Y como desarrollamos esta capacidad de hacer advertencias y alertas basada en televisión y radio, mucha gente está quedando fuera de estas alertas, de estos mensajes. No se llega a esta población. ¿Significa eso que tenemos que tirar estos cientos de millones de dólares de inversiones y empezar de cero? No. De hecho, resulta que tenemos una enorme oportunidad para que las autoridades de alerta lleguen a esta gente con alertas a través de las redes públicas. No solo radio y televisión, internet, celulares, todas estas redes. Acá podemos ver Google, por ejemplo, en pantalla, ¿sí? Y ven una alerta en Canadá de una tormenta. Acá una advertencia, una alerta de tornado y aparece acá. ¿Lo ven? Sí, está sobre un anuncio sobre el comercial. Ustedes ven esto en la red y pueden ver. Bueno, ustedes reciben todos estos comerciales todo el tiempo, pero al mismo tiempo acá tienen una alerta. Hay un tornado que se viene, que se aproxima. Para la autoridad de alerta, por ejemplo, este es el Servicio Nacional Meteorológico, sí, parte del gobierno. Acá tenemos el Organismo de Medio Ambiente de Canadá. Y el de abajo era de Estados Unidos. Y estos servicios, estos organismos no necesitan gastar ni un centavo extra, ¿sí? Porque tienen acá Google y las agencias de publicidad que están haciendo su trabajo. Lo único que tienen que hacer es darles un formato que sea fácil de procesar. Y a esto se refieren las normas, los estándares del CAP, del protocolo de alerta común. Hablemos del desafío que tenemos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo negativo de la situación actual? Cuando tenemos una amenaza grande actual, los servicios meteorológicos, las alertas, envían sus notificaciones, sus alertas. Y ahí es cuando entran los sistemas de alerta públicos a actuar. Pero cada uno de estos sistemas de alerta tiene sus propios métodos. Por ejemplo, las comunidades locales, hasta naciones enteras, las sociedades en todos lados, tienen este tipo de mosaico de sistemas diseñados para situaciones de emergencia en particular y comunicaciones en particular, necesidades de comunicación específicas. Y creo que es bastante obvio. Este mosaico, estos parches, este abanico, puede ser peligroso. ¿Por qué? Hay gente que puede quedar afuera de las alertas, que no las reciben. Es peligroso porque hay gente que recibe alertas que no los tienen como destinatarios. O también es peligroso cuando la gente recibe alertas confusas, que crea confusión, porque no son exactamente lo mismo, porque vienen de distintas fuentes. Entonces, el CAP nos da una forma estándar, el formato estándar para dar alertas. Está diseñado para cualquier medio de comunicación, de cualquier forma, en cualquier situación. El mensaje puede personalizarse. Pensamos en el público en general, por supuesto. Sí, pero hay cientos más de veces de alertas que ocurren del lado privado, digamos. Por ejemplo, el jefe de bomberos que se comunica con el intendente o el alcalde antes de comunicarlo al público. La policía que se comunica con los patrulleros. ¿Entienden? Toda esa comunicación forma parte del CAP, pero no necesariamente para el público general. Entonces, el CAP es para el sector privado, digamos. No sé, una persona, alguien que está en un dique, entonces sabe que hay una inundación y tiene que hacer algo antes de que se entere el público en general. ¿Me entienden? Entonces, puede ser para una persona o el mensaje puede ser un grupo específico. Los socorristas, nada más. O las autoridades civiles, solamente. Todas estas posibilidades. Sin el CAP, lo que tenemos son mensajes de emergencia, que son como un comunicado de prensa, por ejemplo. Está bien. Y nosotros, las personas, sabemos de qué estamos hablando. Pero este texto no estructurado, no sirve para un procesamiento automático. Antes de tener el CAP como estándar, todos los medios publicaban alertas, pero tampoco era necesariamente viable. No era viable. No le podíamos pedir a Google, bueno, a ver, fíjate cómo haces, cómo están haciendo esto en Buenos Aires. ¿Y cómo hace Google? Sí, miles de otras ciudades también no lo iban a hacer con el CAP. Tienen un formato estandarizado. Entonces, no tienen problema Google en hacerlo. Y tenemos herramientas sencillas que pueden utilizarse para llegar a la gente, no importa dónde estén y no importa qué estén haciendo. Y aquí es donde vemos una oportunidad y a la vez un desafío. Hemos hablado de esto con Miriam también en cuanto a la autoridad de alerta. ¿Y qué es esto? Una autoridad de alerta a nivel nacional. Ustedes ya lo conocen seguramente esto en el medio meteorológico, también los que están en el NMHS. Y tal vez sepan que también esto ocurre a nivel nacional o de las ciudades en términos de organismos y agencias. Hay autoridades con autorización nacional. La clave es que es cualquier organización que tiene autorización oficial para realizar alertas públicas. Nosotros no vamos a lograr tener armonía en el mundo en cuanto a quién o qué se denomina oficial. Hay distintas gamas, distintos conceptos. Estos son estados soberanos, pero la idea es que lo que sea que ustedes hayan resuelto en su país, simplemente comuníquenlo, díganselo a los otros países. Es decir, por ejemplo, estas son las instituciones que nosotros consideramos oficiales. Esto entonces nos daría esta lista que nosotros llamaremos el registro de autoridades de alerta. Lo necesitamos porque ahora estamos utilizando redes enormes como Internet, públicas, y es imposible saber o conocer la fuente. Personalmente, esto solía ser el caso en pequeñas ciudades o pequeños pueblos. Por ejemplo, si era el comisario quien daba a conocer la noticia y confiamos en la fuente. Google no conoce a todas estas personas en el mundo. A Qweather tampoco. Entonces, ¿cómo saben cuál es la fuente oficial de información? Este registro internacional de autoridades fue para que exista un nivel de confianza en la fuente de la alerta porque uno confía en la organización indicada como oficial. Y aquí vemos la URL y la captura de pantalla de la primera página de nuestro registro de autoridades de alerta. Y voy bajando y les voy a mostrar cuál es el NOAA. Ya lo conocen verdaderamente, ¿no? Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional del Océano de la Atmósfera. Aquí vemos la página y vemos que las categorías peligros para las cuales ellos usualmente dan alertas son Geo, Med, Medio Ambiente y también CBR. Tal vez esta ustedes la han visto. Esto quiere decir, a ver, sí, químico, biológico, radiológico, nuclear o explosivos de gran capacidad de amenaza o ataque. Estas son las cosas más peligrosas. Estas que uno ni siquiera quiere pensar. Pero también vemos en esta autoridad de alerta que tienen un CAP feed, una URL, a donde puedes ir a ver las alertas CAP. Y si bajamos por aquí, se ve así. Si ingresamos, como lo ve un usuario. Y por dentro hay una parte o un dato que nosotros podemos procesar. Y esta es la alerta CAP que da a conocer el Servicio Nacional de los Estados Unidos. Y ahí podemos ver feeds individuales de acá. Miles. Pero ya están agregados. Así que los que están en otros países no necesitan saber cuáles son los estados de Estados Unidos, sino que hay un feed que los toma todos juntos. Entonces, la agregación. También este es un concepto al cual vamos a volver cuando pasemos de la agregación en todos los Estados Unidos, agregación entre las naciones. Y esta es la idea de filtro de la que voy a hablar luego. Pero volviendo a esta idea del registro internacional de autoridades de alerta, ¿cómo lo mantenemos operativo? Lo hacemos a través de la OMM. Y también, como sabemos, confiamos en ellos también con el sindicato, la UIT, que está relacionado con las telecomunicaciones. Son un consorcio público, pero el representante permanente de la OMM trabaja para la nación, no solo para el Servicio Nacional. El representante permanente está designado por un tratado para representar a la totalidad del país, ya sea Argentina o Perú. Entonces, es una lista de todas las listas de alerta, incluyendo a los servicios meteorológicos. Creo que aproximadamente hay 500, dos por país. También el NMHS. Y también la Sociedad Nacional de la Media Luna Roja y la Cruz Roja. También las tenemos que tener en cuenta. En cuanto a los beneficios de CAP. En primer término, CAP puede reemplazar la interfaz unipropósito entre las fuentes de alerta, a ver, tornados, incendios, inundaciones. Y aquí, huracanes. Y luego tenemos los medios. Entonces, esta interfaz entre la alerta de inundaciones a exactamente el lugar donde esto está ocurriendo. Esto lo podemos hacer a través de CAP, mandándolo a celulares, a computadoras. El que veo aquí es medio viejo, ¿no? Y también radio y televisión. Y en este sentido, diré que CAP es un adaptador universal. Y aquí lo muestro como un portapapeles. Tal vez ustedes no usaron los portapapeles porque son muy jóvenes. Pero antes, cuando yo era joven, uno usaba papel. Y la idea de CAP es tener lo mismo que antes. Si uno está respondiendo a un derrame químico, necesita la hoja que dice, bueno, acá es como tenemos que tratar esto, no se hace con agua. Lo que sea, la indicación que sea, esta información es algo que uno necesita. Con CAP, en este portapapeles, también tenemos un formulario único que tiene algunos hechos clave que nos indican dónde, la gravedad, la certeza, algunas cositas. Todos, ya sea del que maneja la ambulancia, al intendente, todos van a tener este mismo material porque gracias a este formulario, que tiene estos elementos en CAP. Sabemos que una alerta oportuna permite que las personas puedan reducir daños y pérdidas de vida si las alertas han sido apropiadas y hechas a tiempo. Por eso trabajamos con CAP, porque funciona. Cuando la gente sabe qué tiene que hacer, se pueden salvar vidas, se puede proteger la propiedad. Las alertas deberían implementar CAP, maximizarlo con internet, para sacar estos anuncios lo antes posible y que lleguen a los más necesitados. Entonces, también sabemos, a través de investigaciones y nuestra propia experiencia, cuando hacemos alertas, que la gente en general no suele reaccionar ante la primera alerta. ¿Y qué es lo que hacen? Lo corroboran. Che, ¿a vos te dijeron lo mismo? ¿Puede ser que esto sea cierto? Buscamos esta certificación de que lo que escuchamos es cierto. Y con CAP, cuando se hace esta verificación de las fuentes, van a ver que esta información es la misma, no es confusa. Y entonces, hablamos ya acerca de este formato digital, y es aplicable a todo tipo de tecnología. Está estructurado, codificado, en lugar de ser un texto libre. Y luego les voy a contar más acerca de esto. Pero, debido a esto, los mensajes de CAP son sumamente útiles para customizar el mensaje de maneras multilingües. Entonces, por ejemplo, en Zimbabue, hay muchas personas que hablan Shona. Y antes yo no conocía este idioma. Pero bueno, ahora sabemos que sí podemos traducir automáticamente, más o menos, los valores y los códigos. Sabemos que son independientes del idioma. Cuando uno lo presenta, es donde elige el idioma. Un mensaje de CAP puede activar múltiples sistemas de alerta con una sola entrada. Entonces, reduciendo la complejidad y los costos cuando estamos enviando alertas. En la oficina típica, hay que mandarle un fax a los bomberos, llamar al gobernador, hablar con la policía. Y esto lleva tiempo. Y si ocurre un evento, ya sea un tornado, una inundación, terrorismo, no hay tiempo. CAP acelera los procesos. Y por el lado de quien recibe el alerta, habíamos hablado antes de la oficina a la que le llega toda esta información, y uno tiene que unificarla. Si tenemos CAP, podemos verla en un mapa. Podemos ver, hay una inundación aquí, en esta intersección de caminos, tenemos que evacuar. Aquí hay una alerta CAP que me dice que tenemos un equipo trabajando en la ruta de evacuación. Entonces, como yo lo sé, los puedo mandar porque están ahí cerca, o puedo evitar que la gente se choque con ellos. Esta es una idea de cooperación. Esto viene de los militares, que siempre están teniendo en cuenta lo que ocurre en todos lados. Tener en cuenta todos los sectores. Esta imagen operativa común, que ya es parte de CAP. Y desde una perspectiva tecnológica, es una norma, un estándar realmente innovador, que ha abierto la puerta a muchísimas innovaciones tecnológicas. En Estados Unidos, conozco aproximadamente 300 patentes que están basadas en CAP. Hay distintos tipos de software. En cuanto a la información geográfica, que permite hacer una ubicación de celulares y teléfonos fijos, o un sistema de tren, por ejemplo, en San Francisco, y hacer que se detenga, debido a que sabemos que va a haber un terremoto. También sirenas de alerta, pueden ser un dispositivo que comprende CAP. También hay mucha señalización digital, lo he observado en Buenos Aires. Y en Estados Unidos, y espero que aquí también pronto, si ustedes están en un área donde hay una alerta, el mayor proveedor de carteles digitales va a sacar esa información en sus carteles. Entonces, uno está manejando y va a ver, en lugar del aviso, la alerta de inundación en este anuncio. Todo esto es posible. Y también las redes de aplicación de la ley. Si vuelven a sus ciudades y prestan atención, seguramente van a ver que la policía ya lo está utilizando, porque reciben un entretamiento en CAP en cuanto a esto se suele hacer en muchos países. Y voy a hablar también un poquito acerca de alarmas en los hogares ante todo peligro. Por ejemplo, una alarma detectora de incendios, pero que también tenemos que tener en cuenta. Nos va a decir distintos tipos de amenazas, como un francotirador o una inundación, no. Pero si usamos CAP, podemos ampliarla y que sea para alertarnos acerca de todo peligro. Esto es algo que podemos considerar en la Internet de las cosas, de un modo o de otro. Seguramente, a esta altura dicen, me están diciendo un montón de cosas que parecen promesas. ¿Y cómo vamos a lograr esto en un formulario? Les voy a mostrar cuáles son las características de un mensaje CAP que hace que todo esto que dije sea posible. Este es el mensaje. Y para los que están familiarizados con esto, seguramente no les va a llamar la atención. XML es el formato y voy a estar haciendo esto. Y esto no es un símbolo de un gang, sino son estos símbolos que vemos en la pantalla. Es la etiqueta de elemento, la de inicio y la de fin. Entonces, sería para señalar entre. Este mensaje CAP tiene el nombre del emisor, National Weather Service Sacramento, California. Y luego observamos el titular, lo vemos aquí, una alerta de tormenta eléctrica severa. Tenemos el valor y luego el cierre. La descripción, seguramente va a tener vientos intensos, lluvias, granizo. Y separadamente, en CAP tenemos la instrucción, retírese, busque cobijo hasta que pase la tormenta. Bueno, entonces, acá tenemos una área de alerta para los lectores humanos. Probablemente implique que si uno no está en la sociedad, no se va a enterar. Pero si uno está, sí. Y por otro lado, tiene un polígono. La latitud, longitud, los vértices que hacen una reducción de la zona. En cuanto a esto, hay que ver cómo lo encaran las máquinas. Las máquinas van a entender más estas últimas líneas, que si uno se las mostrara a una persona, no entendería nada. Entonces, en el caso de CAP, lo que hemos hecho es poner dos tipos de información, digamos, información y datos en el mismo mensaje. Y esta es la característica más importante de los mensajes de CAP. Simplemente un texto no alcanza. Un texto más, datos. Y ahora sí. Porque para las máquinas es fácil, para las personas es simple entenderlo. Tenemos valores en texto para los humanos, como encabezamiento, descripción, instrucción, descripción del área. Y también valores codificados, que pueden ser críticos para el filtrado, enrutamiento y traducción automatizada a idiomas. Ya hablé acerca de categoría de eventos, geofísico, meteorológico, seguridad, rescate, incendio, salud, ambiente, transporte, infraestructura. Y si no es ninguno de estos, otro. Y aquí, uno muy interesante. En CAP podemos describir la importancia de esta alerta desde una perspectiva de llamarle la atención a alguien. A veces uno necesita verdaderamente que la persona preste atención porque hay que actuar en ese momento. Y otras veces es un aviso de algo probable que tal vez ocurra la semana que viene o la próxima semana. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y hay tres cuestiones en los estándares CAP que están definidas con precisión. Urgencia, que tiene cuatro niveles inmediato, esperado, futuro, pasado. Con el pasado ya no se puede hacer nada igual. Así que lo en realidad no tendría que estar. En cuanto a la severidad o gravedad, tenemos extrema, severa, moderada y menor. Y en certidumbre tenemos muy probable, probable, posible e improbable. Y voy a hablar con más detalles al respecto en la próxima presentación. Entonces, ya les conté cuáles son las oportunidades, los desafíos, a las autoridades de alerta. Y cuáles son los beneficios de CAP y por qué el mensaje de CAP posibilita todo. Armemos todo este rompecabezas. Pongamos todo junto y veamos algunos sistemas de alerta basados en CAP. Acá tenemos uno típico. Una empresa adquirida recientemente. Oh, Blackberry. Sí, estos muchachos. Pero este sistema lo que hace es tomar el mensaje de CAP y los transmite a través de sirenas, los publica en Internet, los carteles digitales que mencioné que están en la calle, envía mensajes de texto, e-mails, mensajes telefónicos, todo tipo de teléfono. Y también se publica esto en la televisión por cable, las redes sociales. ¿Entienden? El mensaje se retransmite. Hablemos de los niveles nacionales de implementación de CAP. Muy rápido. Y después quiero abordar sobre la implementación de las ONG y el aspecto comercial. Sí, hablemos del gobierno y todo el sector privado. Así que hagamos un viaje por el mundo. Primero, por el continente americano. Acá tienen 25 países o territorios que ya implementaron CAP o están en progreso de implementación. Sí, ahora voy a hablar en detalle de algunos, quizás. Acá tienen los CAP fees, los URL de algunas instituciones que implementaron CAP en Estados Unidos. Las autoridades ya oyeron hablar del NOAA. También tenemos el Centro de Alertas de Tsunami. Una de las primeras implementaciones de alerta fue del USGS. Yo trabajé con ellas, así que bueno, los quiero mucho. Sí, ahora tienen el sistema de alertas de volcanes. Luego también tiene la Agencia de Protección Medioambiental y las alertas de calidad de área. Sí, ahora está muy candente este tema en California por todos los incendios forestales. Y también tienen el IPWS, y ellos crearon un sistema integrado de alerta de advertencia pública. Y acá tienen un diagrama un poco complejo, pero básicamente lo que hacen es... Tomar los feeds, los mensajes de CAP, de niveles inferiores de gobiernos, ciudades, condados, provincias o estados. Los aunan, reúnen todo, y luego los retransmiten, los envíen a distintos medios, incluidos todos los celulares en la zona de la alerta. Y no solo hablo de los celulares modernos, los smartphones, sino los antiguos también, no solo los inteligentes. Acá tenemos un sitio, un punto, se recibe el input en el Servicio Nacional Meteorológico. Recuerden que el Servicio Nacional Meteorológico tiene varios miles de feeds de alerta. Tres mil entran en uno de estos mensajes y se combina con 1.129 otros feeds que vienen de los condados y ciudades y pueblos. Y todo se arma en un único feed nacional. Ya les mostramos cómo. Y se combina en el centro de alerta, el hub, y ahora tenemos otros 70 en otros países, con otros 70 países. Ven cómo van agregando, se van sumando de niveles inferiores a superiores. Entonces, tienen todo lo que es de su área de interés en uno único. Las alertas para Buenos Aires no solo vienen de Buenos Aires, entienden, a lo mejor provienen de nivel nacional, de otro país, como con un terremoto. En América del Sur, bueno, sé que Argentina y Brasil, Chile, Colombia y Guyana, y pueden saber que el sistema de alerta de Brasil se llama Alert AS, como tienen en pantalla. Sí, sí, Alert AS, como América del Sur sería AS. Sí, sí, y lo puede usar cualquier país de Sudamérica en forma gratuita, cualquier país que quiera usarlo. No tienen que hacer su propia implementación ustedes si quieren usar esta. Por supuesto, Argentina puede ofrecer lo mismo, sí, pueden hacer un trabajo conjunto. Y pasemos ahora a Europa, Medio Oriente y África. Acá, como decía, es implementación ya hecha o en curso en estos 48 países, en Europa, hay un sistema llamado Meteo Alarm, que es anterior al CAP, pero ahora sí es interoperativo con CAP, porque se pueden cargar los FITs, y esto lo hacen en el sistema nacional de Europa, y incluye incluso Israel también, si no solo los países de Europa. Rusia, de hecho Rusia, Kazajstán, Tadjikistán, Tadjikistán y Uzbezkistán están haciendo algo parecido, se llama distinto medio alert, y Rusia también está con algo parecido. Pasemos a África ahora. Sé que hay 11 países que están en esta situación ya de CAP implementado o en curso. Yo estoy trabajando con el gobierno de Zimbabue, donde estamos haciendo todo el trabajo en Shona, el idioma local, hacia Pacífico ahora. Sé que ya están en progreso implementados estos 25 países. Y James, vos, Australia, sí, Nueva Gales del Sur solamente, no toda Australia, un lugar de Australia, digamos, Nueva Gales del Sur. Hablemos un poquito del CAP en China. ¿Y por qué? Porque por lo que sé, es el más grande de todo el mundo, la mayor implementación de CAP de todo el mundo. Lo llaman el NURS, N-E-W-R-S, a una información de distintos puntos y la difunde entre el público y los funcionarios de alerta a través de todo el territorio chino. Acá tiene un centro nacional, 31 provinciales, 343 municipales y 2.015 centros a nivel de condados. Creo que lo llaman cantones en China. Centros cantonales. Pasemos ahora a hablar de las ONG, las organizaciones no gubernamentales e implementaciones comerciales de CAP. Creo que ustedes van a estar de acuerdo en que las ONG más relevante es la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Esta Federación Internacional lanzó su programa de aplicación nacional en 2013 y brinda plantillas comunes para que cada una de estas 192 sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja puedan personalizar aplicaciones en forma gratuita y distribuirlas. No, no se aplica para mí esa tarjeta, porque empezamos tarde y yo estoy mezclando, así que haciendo un mix and match. Así que bueno, dividamos las tarjetas. Bueno, estas aplicaciones de riesgo permiten que la gente reciba alertas en forma gratuita gracias a los feeds de CAP. La Federación Internacional aúna todo esto y los envía a aquellos que se suscriben para recibirlas. Lo bueno de esto, lo divertido, es que no se quedan ahí, ahí no más. Los servicios meteorológicos nacionales publican una alerta sobre una inundación. Entonces dicen, busquen refugio. O le dicen a las autoridades civiles y las autoridades dicen a la gente, bueno, vayan a buscar refugio. ¿Y dónde están estos refugios? Las autoridades no lo saben, el Servicio Meteorológico no lo sabe, pero la Cruz Roja sí, la Media Luna Roja sí lo sabe. Usan ese único formulario y acá dicen, bueno, acá tienen otro formulario. Los refugios están acá y acá, a medio kilómetro, solo quedan dos camas. A tres kilómetros hay diez camas. Entonces yo puedo tomar una decisión, mejor me voy al que tiene más camas, porque para el momento que llegue al que está cerca, las camas no se van a ir. Pueden tomar estas decisiones. Hay información útil y utiliza la misma infraestructura de las alertas CAP. Entonces pueden decir, bueno, va a haber ráfagas muy fuertes, si va a haber lesiones, accidentes. Entonces pueden usar el mensaje de CAP. Y está personalizado, adaptado a la situación local. Si es un brote de ébola, bueno, realmente hay que saber cómo manejar los cadáveres antes de tocarlos, ¿sí? Por el nivel de contagio de esta enfermedad. Y la Cruz Roja, saben esto y trabajan con nosotros en esto. Realmente es un excelente ejemplo de cómo aprovechar ambas piezas para armar un rompecabezas. Y hablando de las aplicaciones de riesgo, pueden ser compartidas con cualquier autoridad de alerta oficial. Así que si ustedes son bomberos, policías o médicos y quieren una forma sencilla de trabajar con las alertas CAP, contátense con la Cruz Roja, ¿sí? Porque ustedes se anotan, se suscriben y listo. Es fácil. Google también viene participando en esto desde hace años con CAP. Sí, son las alertas públicas de Google. Y lo que hacen es llevar información a cualquiera que esté usando productos de Google. Ustedes conocen si el Google Search, el buscador. Si les gusta o no es otra historia. Si están haciendo búsquedas, ¿dónde quieren comprar una pizza, por ejemplo? Buscan una pizzería, una heladería, pero hay una alerta de inundación, van a recibir la alerta de inundación en su zona. No porque buscaron la inundación. Ustedes buscaron pizzerías, pero ellos saben dónde ustedes están. ¿No? Por eso saben. Si no, les hablarían de pizzerías australianas cuando están en Argentina. Así que saben dónde están. Saben que hay una alerta y les envían este mensaje de alerta. Lo mismo con Google Maps. ¿Sí? Ustedes están manejando por una autopista, hay una alerta de tsunami, toda la zona se pone de color rojo. Y el navegador les dice, bueno, salgan, ¿sí? En la próxima esquina o la próxima salida. Algo interesante también, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Médula de la Cruz Roja trabaja con Google para crear un nuevo servicio. que es un servicio de mensajes contextualizado sobre cómo prepararse y responder a los riesgos locales. Sí, suele como el pronóstico basado en impacto. ¿No? Tienen que saber cuál es el impacto para reaccionar. Esto ya existe. Y se basa en los sistemas de alerta y los mensajes educacionales que ya fueron probados a través de ciencias y investigaciones para asegurarnos que la gente los entienda. Ahí tienen un ejemplo. ¿Qué publican? ¿Qué ponen? Por ejemplo, en el caso de una advertencia de tifón. Algo que ustedes quizás pueden aprovechar. Y ya existe esto con nuestros socios de la Cruz Roja. Hablemos del lado comercial y las alertas meteorológicas comerciales. AccuWeather, por ejemplo, ha alertado y ha integrado estas advertencias con más de 50 países en AccuWeather.com. Es el sitio. Llegan a 1.500 millones de personas en todo el mundo en más de 100 idiomas. Después tienen Meteo France Vigilance, el sistema francés. Está implementando CAP. Tiene una relación muy fuerte con la Organización de Seguridad Nacional. El 90% del público francés y en sus territorios conocen este sistema. Meteo France Vigilance es realmente una penetración muy alta desde el punto de vista de la model marketing. Meteo France International también trabaja con esta difusión de mensajes. El sistema se llama Meteo Factory, que se usa en 14 países, creo que incluida la Argentina. Bueno, también Camboya, Egipto, India, etc. También tenemos The Weather Company, que ahora es una empresa de IBM, una adquisición de forma reciente. Y tienen algo para crear alertas. Otro freeware, otro programa gratis, se llama Local Alerts Platform. Y lo mismo pasa con AccuWeather. Dependiendo, tenemos que usar alguien en que confiamos, que reúna toda la información para que uno pueda ir y tomar la alerta de allí y retransmitirla, republicarla. Para llegar a la gente, de hecho. Este centro de alerta, este nodo es crítico. Y después vamos a hablar más. Si no lo hiciéramos esto, AccuWeather y The Weather Company y Google tendrían que estar preocupándose de 192 países independientes, soberanos. No quieren hacer esto, no pueden. ¿Y por qué deberían hacerlo? Ellos no son diplomáticos. Bueno, es obvio que no son diplomáticos, ¿sí? Pero bueno, lo que necesitan son fuentes oficiales confiables para reunir la información. Bueno, es algo que mencioné antes. Hay sensores que emiten alertas. Las alertas, las alarmas de humo, por ejemplo, los detectores de humo, Halo Plus o Halo Más se llama, desarrollado, por ejemplo, para las villas en las fueras de Río de Janeiro o de Johannesburgo, donde no hay, por ejemplo, paredes que impidan que el incendio se propague de un hogar a otro. Si hay un fuego en una de estas casillas, bueno, es un hogar, va a pasar de una casilla a otra por la madera. Entonces, ahora las alarmas de humo están conectadas en red. Bueno, no es que son, y como son dispositivos en red, pueden servir para otro tipo de alerta. Lo mismo pasa para el caso del material particulado de los hogares. Bueno, esto es extraño, pero pensemos en lugares como Beijing, donde el aire está muy contaminado en algunos momentos. Y hay sensores que detectan el particulado. También Earth Networks, que usa alertas de CAP basado en la estática que se produce cuando hay, por ejemplo, un relámpago en el cielo, allá en las nubes. Y esta estática es una señal, porque usa esto y esto permite mapear tormentas eléctricas que pueden decir, bueno, creo que por acá va a haber una tormenta eléctrica. También tenemos este cuarto, evaluación del daño del edificio. Sí, con un alcance muy preciso, con mucha precisión. ¿Cuál es la situación en este edificio? Edificio, piso a piso, planta a plata, planta a planta, pasó el terremoto, hay sensores en las vigas del edificio. Entonces dicen, bueno, piso dos hay que evacuar, el tres y el cuatro están bien, el cuarto está bien, dijimos, el cinco saquen a la gente ahora. Ven la precisión, el grado de precisión y sencillo, pero ven, es como un nuevo nivel de detección. Estos dispositivos ya existen. Y hablemos un poquito ahora de esta superposición de anuncios. Entonces de los Estados Unidos, sé que están Estados Unidos, Brasil, Canadá, tenemos la superposición con los anuncios. Y la alerta parece superpuesta, ¿le entiende? Y para qué es en interés propio hacer esto. Uno quizás no piensa en las empresas de publicidad como si fueran amigos o socios nuestros, pero de hecho pueden actuar así, como tales. A nivel de las ciudades, yo no hago un seguimiento de esto, pero sé que IBM vende un producto para gestionar las ciudades, es el centro de operaciones inteligente de IBM y soporta CAP. Microsoft también tiene otro producto, se llama City Next, también soporta CAP. Cuando vuelvan a sus países, hablen con las autoridades y van a ver que quizás tienen estos sistemas habilitados para CAP. Uno de los usos de CAP era el monitoreo de grupos de odio en Alemania, uno de los primeros ejemplos. Otro muy bueno creo que es la vigilancia de vecindarios. Ustedes tienen Neighborhood Watch, este sistema de información muy local de vigilancia vecinal. Uno puede comunicarse con la policía local, si quieren por ejemplo, dicen, hay alguien acá en el barrio que no reconocemos en el centro de tratamiento de residuos, etc. Y está llevando algo en la mano que parece un arma. Entonces la policía puede monitorear la situación, les puede decir a ustedes, bueno, quédense en sus hogares, vamos a enviar un auto ahora, vamos a investigar y les avisamos si pasa algo. ¿Entienden? Pueden comunicarse con la policía porque la policía usa CAP, ustedes pueden usar CAP, intercambian información, ¿sí? Y si ellos tienen algo para decirles a ustedes, también pueden tener comunicación en ambas vías. También hay algo muy sofisticado, ¿no? Hay aplicaciones sofisticadas y hay mucho dinero que se está haciendo en esto, ¿sí? Para crear alertas de CAP usando las noticias. Este es el caso de Hungría, el Servicio de Información de Emergencias y Desastres de Hungría, el EDIS. Este es el mapa de alertas de EDIS. ¿Saben por qué me gusta mostrarlo? Porque es inusual. Incluye eventos potencialmente extremos. Supervolcanes. Otro, sí, por ejemplo, objetos que se están aproximando a la Tierra, al planeta. Imaginen si los dinosaurios hubieran tenido este. Imaginan, hubieran visto el meteorito. Hubo un cometa. Sí, bueno, pero bueno, esto no sucede muy a menudo. Sí. Bueno, antes de terminar, quisiera hablar acerca de nuestros nodos de alerta. Fundamentalmente es un sitio que agrega alertas, que agrupa alertas y otra información de emergencia en un mismo lugar. Ya hablé acerca de algunos agregadores, hablamos acerca de los sistemas de servicios meteorológicos nacionales, ellas en Estados Unidos o en otros lugares. Tenemos agregadores, pero aquí especialmente quisiera centrarme en cómo hacemos para que todo esto vaya a la infraestructura de nube mundial. Los que no conocen mucho acerca de nube, vamos a hablar un poquito acerca de esto. En primer lugar, los beneficios de un nodo en la nube son la velocidad. Los tiempos de envío son cruciales para algunos eventos que aparecen rápidamente. Por ejemplo, los tsunamis, los terremotos, los tornados, también los actos de terrorismo. No hay un margen de segundos. Tal vez hay un segundo. Y esto se puede hacer en la nube. También la escala mundial, que nos permite alto rendimiento, con un costo razonable, también alta fiabilidad. Raramente se cae la nube y todas juntas nunca se cayeron. Así que si lo ponemos en nubes múltiples, hay prácticamente una certeza pura. Y también alta disponibilidad. También hay redundancia. Si colocamos la alerta en el agregador de nube mundial, inclusive si tu servidor se cae, la gente va a seguir recibiendo la alerta. Porque en este otro centro, ya sea Google u otro, está transmitiendo el mensaje. Y no están diciendo que es una alerta de Google, sino del Servicio Meteorológico Nacional. Ellos no se meten, sino que ayudan en la infraestructura mundial. Esto es crítico, porque sabemos que los servidores de ustedes se pueden caer. Y en una emergencia es bastante probable que haya problemas de conectividad. Va a haber muchos problemas con las torres. Internet va a cortarse. Y también va a tener muchas ocupaciones, mucho tráfico y tal vez esté más lenta. Entonces la redundancia es algo importante. También la seguridad y la autenticidad. Para quienes han intentado manejar sistemas online recientemente, sabrán que uno invierte muchísimo dinero y nunca está totalmente cubierto. En la guerra cibernética hay siempre piratas. Hay que estar tratando con estos temas, obteniendo recursos para luchar contra esto. En cuanto al análisis. Uno emite una alerta que le llega a la gente de la zona y digamos es una zona grande. Por ejemplo, Katrina, en toda la zona de Nueva Orleans, el huracán. Pero me pregunto si la gente lo recibió en otros lugares. Uno tiene una alerta que dice, bueno, vaya aquí a solicitar información detallada y uno puede ver quién está haciendo clic. Entonces podemos ver en barrio por barrio quién ya recibió la alerta a través de un mapa de calor. Y ahora tenemos, por ejemplo, 60%. Está bien, no hace falta tener el 100%. 60% nos consideramos cubiertos. En este barrio hay 30%. Entonces creo que vaya la policía con las sirenas directamente a este barrio. Entonces, ¿para qué voy a usar los recursos en otras áreas donde ya están cumpliendo? Voy a la zona donde hace falta. Entonces, podemos utilizar el análisis con este sistema central. Y tenemos un prototipo de esto ya que fue ofrecido como un prototipo para los Estados Unidos llamado tecnología de filtro de alertas. Es libre de costo. Agrega la información de distintos puntos del mundo. Tiene un filtro customizado. Hay un filtro, por ejemplo, ahora para Buenos Aires. Esta es la alerta pública para Buenos Aires. Y esto lo tenemos para todo el mundo prácticamente. También están cubiertos todos los países. También tenemos la posibilidad a través de este sistema de hacer que esta alerta ingrese inmediatamente al nodo, especialmente cuando no tenemos 10 segundos, sino un segundo. No esperemos hasta poder hacer el feed una vez por minuto, porque tal vez uno llegue tarde, sino que vaya directamente al nodo, que el nodo lo mande al celular y del posting al celular, dos segundos nada más. Así necesitamos hacerlo para, por ejemplo, alertar acerca de un terremoto que está rápidamente comenzando. Va a alcanzar para avisar si hay un terrorista en un colectivo que se acerca a tu zona. Y esto es lo que se puede hacer. También tenemos un formulario web para los que quieran postear inmediatamente, también lo puedan hacer directamente. Y ustedes reconocen esta interfaz, ¿verdad? Lo vamos a instalar esta tarde. Y esto es parte de, a ver, sí, parte del proyecto de NOAA, de Big Data. Pero antes, si vamos a alert-mediohub.org, vamos a poder ver las alertas que están siendo posteadas, cuáles son las fuentes y cuáles son las suscripciones disponibles. Y aquí es donde verían la de Buenos Aires. Y también habla acerca del proyecto de macrodatos de la NOAA. Yo lo estoy liderando. Y nuestros socios incluyen Amazon Web Services, que me han dado una gran donación para hacer esto. También AcuWeather, Open Commons Consortium. Y ellos intentan asegurarse de que ustedes puedan usar la información para las aplicaciones en cualquier nube. No solo en Amazon, sino en Google y todas las que sean posibles en las nubes. También OFDA, que es para la asistencia ante desastres. Ustedes las conocen seguramente. La contraparte nuestra es OFDA, que nos está ayudando en la gestión de emergencias. También IBM, The Weather Company, y también Open Source. Si quieren sumarse, háganlo, por favor. Este es el prototipo que es para la OMM. Y creo que han considerado la oferta inicial de los Estados Unidos. Luego, repasaré los puntos más importantes. Y creo que estoy un poquito demorado. Básicamente, las oportunidades y desafíos son, sí, este abanico medio loco que teníamos. Si todos hacemos cosas separadamente para distintos tipos de peligros. No queremos que pase esto. Y no queremos estar limitados con simplemente texto libre en anuncios. CAP no inventó esto. Simplemente está utilizando XML, que es la forma en la que se hace, en la que se une dato e información en el mismo mensaje. Hablamos también acerca de las autoridades de alerta, que como decíamos, es cualquiera autorizado por el gobierno para realizar la función de alertar. Y ustedes le avisan a los otros gobiernos a través de este registro. En cuanto a CAP, puede ayudarlos a asegurarse de que las alertas sean oportunas, que les lleguen a todos los afectados y solo a los afectados. Al área que tiene que ser muy precisa, no todo un condado, sino un polígono. CAP permite que la autoridad utilice una sola entrada para dar varios anuncios. Es realmente muy útil para autoridades del gobierno y también para un centro de operación de emergencias o para Google, para que todo vaya a un mismo lugar para crear una situación de concientización. Una Common Operating Picture, por ejemplo, también se puede utilizar. Y nuevamente, los mensajes CAP no son simplemente texto, sino que tienen también el dato, los datos ahí. Y también lo podemos ver en crudo, que puede leerlo una máquina y uno humano. Esto, como decíamos, es posible dado que está el texto, el humano lo puede leer. Gracias a nuestra hoja de estilo Style Sheet, que luego les voy a mostrar. Y también les conté acerca de los sistemas que permiten las alertas CAP. Nadie hace un rastreo de CAP. Tal vez OMM lo comience a hacer, pero solo para algunas cuestiones. ¿Quién lo hace a nivel internacional? No hay nadie que sea a cargo de esto. Así que todavía no sabemos dónde están todos los sistemas CAP. No están seguramente todos en una misma ciudad. También hablé acerca de NOAA y de los nodos de alerta. Y para conocer un poco más sobre esto, les recomiendo ir a estos links sobre otros talleres que di. El director de servicios informáticos, Jack Hayes, el director de Estados Unidos, es del National Weather Service, es quien dio la charla inicial. Básicamente, estos son los links, los más recientes, pueden ser los más interesantes. La próxima vez en Hong Kong. Tal vez algunos de ustedes van a estar allí. Sí, creo que Miriam va a estar ahí dando una presentación. Y hay algunos recursos también sobre CAP, incluyendo mi resumen país por país. Y con esto cierro. Entonces, le paso la palabra a mi colega que les contará cómo seguimos. Gracias. 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 Gracias.